Pues muy bueno la verdad, la marca esperaba estar en 49,80, dos décimas arriba o dos días abajo. Marca personal siempre es bienvenido, ya estoy muy cerca de Río, para volver en agosto y nada, muy contento la verdad. ¿Cuánto te falta para llegar aquí? Pues 25 centésimas. ¿Crees que lo puedes conseguir? Sí, yo creo que sí. En la época que estamos, esta marca, la verdad es que da bastante garantía.